Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Al celebrar el Día de las Madres en el municipio de Villaflores, el gobernador Manuel Velasco Cuello afirmó que el mejor homenaje y reconocimiento en su día es el impacto de las políticas públicas y estrategias de desarrollo establecidas para el Congreso de Chiapas. Soy un convencido de que las mujeres son la pobreza de la verdad de la familia, de que las madres de la familia son las que nunca tengan realidad porque sus esposos y porque sus hijos también. Y por eso, hoy vengo a decir que a otro día de haber tomado promesa como gobernador, siempre voy a estar cerca de las madres de Villaflores y de las amadas de los gobernadores. Destacó que las políticas de su gobierno serán dignificadas con la participación, el conocimiento y el trabajo incansable de las mujeres. Aseguró que sus compromisos en materia de desarrollo social, como el Seguro para Jefas de Familia, que estableció el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, beneficiará a madres chapanecas en situación de vulnerabilidad para que, en caso de que llegaran a faltar, sus familias no estén desprotegidas. Además, anunció el otorgamiento de más de 16.000 créditos para mujeres emprendedoras y la renovación de plantillos de café a más de 38.000 chapanecas cafeticultoras. ¡Tengan la confianza y la certeza de que somos como gobernador, que creen en las mujeres, que creen en las mujeres, que creen en las mujeres y que creen en las mujeres y que creen en las mujeres. A través del DIVESATAL, este año vamos a invertir más de 60 millones de pesos en paquetes del alimento, pero sobre todo van a ganar a las mujeres exactos recursos que se tienen en las salas y en el medio de la clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!